Estamos en Hacemos Comentarios hoy en 3 de febrero, en particular con el Día del Inmigrante Italiano. Esto fue el 28 de junio de este año y realmente estuvo una fiesta maravillosa. Todavía quedan los recuerdos, los cantantes, la gente, la fiesta en sí, todo lo que pasó, todo lo que pasó. El cónsul que se iba justamente 10 días más tarde, se iba allá de la Argentina, hay un nuevo cónsul ahora. Y bueno, por razones de salud hemos demorado esta nota que queríamos hacer hace un ratito, hace un tiempito. Y nos acompaña hoy José Siniscalco y Antonio Petrone, que son los responsables de esta organización tan y linda como siempre. Esta fue la décimo segunda. ¿Cómo les va? Cuéntenme qué pasó, cómo fue toda esta hermosa fiesta que hemos vivido. Bueno, buena tarde Juan Carlos, gracias por la invitación y para determinar a nuestra fiesta de inmigrantes, digamos así, dando la evaluación. Bueno, yo creo que más que nosotros, que para nosotros fue un ESE total, vos estuviste presente. Ah, más bien. Así que yo creo que sos testigo de esa hermosa fiesta que hemos hecho el día 28. Así que estamos muy contentos, muy satisfechos de la gran convocatoria que han venido. Gracias a todas las autoridades, nos acompañó a nuestra máxima autoridad como despedida con el cónsul general, Giuseppe Escoñamillo. Se fue muy contento, ¿eh? Se fue muy contento. Como un broche a su ida, o sea, una despedida espectacular. Correcto. Él siempre lo dijo en varias oportunidades, porque estuvo de los cuatro años, estuvo tres veces, se sentía con otra fiesta, como estaba en su casa, y además le dijo bien clarito que dice, en una fiesta tan grande como esta, no puede faltar la máxima autoridad. Lo dijo en su discurso. Él lo volvió a decir también cuando volviste a la noche. Así que para nosotros también es... Muy lindo. Lo felicito por haber podido traer esta, concretar esta visita tan importante. Sí, sí. Él dijo, no voy a fallar, él no falló y se fue contentísimo, repito, nuevamente, porque vio realmente la gran cantidad de gente que siempre nos acompaña año tras año. Cuéntenme de los artistas, que estuvieron muy bien todos, ¿eh? Bueno, los artistas también, uno mejor del otro, como siempre nosotros hablamos y decimos, que cada uno tiene su propio estilo. Total. ¿No es cierto? Tanto los conjuntos como también los artistas. Así que, de corazón, los agradecemos a todos ellos, de la colaboración y de la actuación, repetidamente, porque hasta hicieron bailar la gente, Antonio Chate, entre otros, Leonel, María Fernanda, Claudio Impiero, o sea, este chico... Tony Lea. Tony Lea, también, o sea, todo. Qué sorpresa, Tony Lea, ¿eh? Qué bien, ¿eh? Qué sorpresa. Yo me voy a animar, este... Ustedes van a hablar seguramente de los italianos, cosas muy lindas, porque a eso vinieron ambos, ¿no? Pero yo quiero, este... Y también van a hablar del intendente Curto, que envió unos conjuntos muy lindos, y un conjunto de folclore, donde los chicos tocaban... Acá estoy viendo la foto, porque estoy acordando ahora. Sí, sí. Los chicos tocando el bombo con una calidad, o sea, el esfuerzo municipal en esas escuelas de danza, ¿no? Sí, correctísimo, sí, pues hemos hecho un DVD que se lo vamos a dar a todos, que todos dan las fotos de cada uno. Muy lindo. Y para el cielo... Y esto es un recordatorio, yo estoy mirando y me estoy volviendo a esta hermosa fiesta que hemos ido, ¿no? Y claro, porque ahí hicimos un DVD con las fotos de todos los artistas, como también los conjuntos folclores, desde luego, tanto de Chartia como de Georgia Italia, están todos. No faltan ninguno, las autoridades... ¿Qué tuvo que ver en todo esto del Intendente Curto? Bueno... ¡Ja, ja, ja, ja! Todos tenemos que haber empezado para ahí, agradecemos una vez más a nuestro señor Intendente Donucco Marcurto por su gran colaboración y posición que tiene con la Corte italiana todos los años, digamos así, también con su colaborador que está siendo predispuesto. Así que una vez más, muchísimas gracias de parte de la Comisión Organizadora, de parte de las asociaciones, de parte de la Corte Italiana, especialmente los de 3 de febrero, muchísimas gracias nuevamente al señor Intendente Donucco Marcurto por su gran apoyo. También tenemos que agarrar a alguien acá, ¿no? ¿Quién manejó la plata? Acá no sobra, no sobra la plata. Entonces hay que manejarla, ¿no? Hay que hacerle una especie de magia, ¿no? ¿Qué es el milagro? El milagro, es el Papa Francisco de San Lorenzo, o sea que acá no pudimos hacer nada. Yo creo que José lo va a decir, hemos hecho milagros. El artístico de que esto funcione. Los milagros existieron. Porque esto es un fin de lucro total. Total, total. Entonces, esa pulmón, ese gran esfuerzo, la revista y luego el pasaje a Italia y algunos viáticos ineludibles y cosas que hay que hacer. ¿Cómo hicieron? José, ¿cómo hicieron? Bueno, los milagros existen. Y acá hubo milagros. ¿Qué te parece? Agradeciendo también a la gente que ha colaborado con la fiesta, porque la verdad ha colaborado. Y bueno, el día de la fiesta fue extraordinario. La organización fue espectacular. Tuvo momentos muy lindos del baile, que estuvimos todos bailando, porque hasta yo me incluí en el baile, en los pasillos. La verdad que fue emocionante. Así que el día que fue un éxito para nosotros. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué le podría decir yo? Ya está. No, muy bien, me alegro mucho porque es muy difícil manejar pocos números y hacer mucho con esos números, ¿no? Y han logrado llegar, ¿qué le importa? Sí, hemos llegado, hemos logrado llegar, hemos logrado llegar. Así que estamos conformes y contentos de haber hecho lo que hicimos. Porque la otra vez me acuerdo que habían tenido la ayuda de un pasaje de San Gregorio. Y ustedes, no es que no se lo pidieron, sino que dijeron, porque me acuerdo, Mucifara hoy, vamos a hacerlo nosotros para que vean que podemos. Correcto. Y se puede, y se pudo. Y se pudo hacer y se hizo. Los felicito. Ahora, que el año que viene, sí, póngalos aquí. Por eso queremos agregar un cachito más, como vos dijiste, como José estuvo explicando bien, hemos pagado el pasaje, hemos pagado a todos, estamos también pagando desde nuestra posibilidad a los artistas que lo estamos pagando. Que son viáticos, porque nadie cobra, pero tiene gasto. Claro, por eso les digo, siempre patado, ellos son muy bien, diciendo gratis. Siempre lo hemos dicho y lo seguimos repidiendo, pero estamos tratando de, ahora lo vamos a convocar uno por uno, lo que falta, un pequeño viático. Un pequeño viático. Para que vean la buena intención, porque hay que ver que costó mucho todo. Exactamente. Tanto a los artistas, a todos. Los que van quedando, porque prácticamente ya está casi, están todos, viáticos cobrados. Algunos que van quedando, que estamos ahí. Para que vean que su esfuerzo también vale y que se reconoce que hay un gasto. Todos tienen gasto. Sí, sí, exactamente. Por ejemplo, el caso de la orquesta, hay que mover todo un camión con elementos, con todo eso, nada, es gratis. La gente trabaja por necesidad. Por eso. Los que están alrededor de los importantes, bueno, ¿no? Claro, ese fue nuestro sentimiento, también desde que nosotros estamos, hace 12 años, que no cobran, pero nosotros nos forzamos, un viático, porque se lo merecen, se lo merecen. No es que dicen, no, no, pará, él tiene que venir gratis. Y fueron parte de la fiesta. Es parte de la fiesta. Es lo que le hicieron bailar a José, porque... Entonces, por eso. Pero bueno, todo bien, todo eso. Hemos tenido show de más, porque no teníamos tiempo. Hubo representantes que querían estar y no podíamos, porque los tiempos no nos da. Así que no es que faltó gente, hubo de más para poder hacer el show, y no pudo, no pudo, porque los tiempos no nos daban. No, y hubo otros artistas que hay que reconocer que fueron editados, y no podían, porque estaban comprometidos, realmente, y se dolía. Por el caso de Alexander Ruggero, me acuerdo, que hoy está compitiendo en Milán, ¿no? Sí, 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 no puedo. Decía, Juan Carlos, yo quería ir, me dice, pero no podía, no podía. Qué lindo, ¿no? O sea, tienen ganas de venir, tienen ganas de venir. Claro, tienen ganas de venir porque es una fiesta, un evento muy grande, se trata de una vez al año, se trata de una fiesta de inmigrantes italianos, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, todo el mundo quiere participar, así que, bueno, los que no pueden venir este año, vendrán el año que viene, pero están todos, siempre se van a convocados. El año que viene van a ser, entonces hay otra, hay otra el año que viene, ¿eh? Están invitados, ¿eh? Miren, referente a eso, la fiesta, yo siempre lo dije y lo sigo diciendo, no se tiene que cortar, la fiesta de inmigrantes nació un 3 de junio del año 2004 y tiene que continuar. Ahora, con esta comisión, con otra comisión, con Petron o sin Petron, pero es la fiesta, tiene que continuar. Las obras deben quedar, como dice el Intendente. Exactamente, porque, como hablamos siempre, la persona está de paso en la asociación izquierda, los hombres están de paso en la asociación izquierda. Entonces, quiere decir que hay otra persona, que tenga la misma voluntad, la misma cariño con nosotros, la misma predisposición, el mismo afecto, la misma vocación, con mucho gusto que se acercan y que los vamos a tratar de ayudar y de colaborar. Pero tienen que tener la misma mentalidad. No, por supuesto que así. Si la mentalidad es perversa, o sea, que no se acercan, porque no se lo vamos a permitir. Ya entonces he solucionado la historia de este resumen sintético, muy sintético, porque si hablamos de la fiesta no nos vamos más de acá. Entonces, solo quedaría algo, invitar para la próxima. O sea, que se vayan cargando ya, que vayan pensando que se puede mejorar aún más, porque se mejoró la hermosa, y que se puedan hacer cosas. Así que, ¿cuáles son los planes que tienen? No, no, los planes no, casualmente, si Dios quiere, en esta semana nos vamos a reunir con todas las asociaciones para ver este proyecto para el año que viene, ¿no es cierto? Nuestra intención, lo digo acá públicamente, o sea, que se acerque a otra persona, repito nuevamente, que tenga la misma mentalidad, la misma buena voluntad, y nosotros apoyamos y trabajamos. Yo sigo trabajando, pero la figura que... Tratamos de hacer que sea otro. O sea, desde que yo conozco las instituciones italianas, que toda la gente lo reconoce, y me dice, estás con los italianos, que es un placer para mí, igual con los gallegos, con los españoles, no es que sean distintos gallegos y españoles, lo que pasa es que los gallegos son gallegos, los españoles son también gallegos y españoles, pero nos ven domingo a domingo y esperan su fiesta. No cabe ninguna duda. Se metió toda la gente ya con esta historia. Pero ahora, que uno ya hace esos años, y que ahora uno se metió en esto, me entero que hay un montón de conciliaris por todos lados, que son tipo consejeros, que son la base, la conexión con el consulado y con la gente que está más cerca de la gente. Bueno, es bueno, se están integrando a la política italiana para el beneficio de los inmigrantes, que ya, bueno, ya son mayores, la mayoría, y bueno, y hay que tratar que la juventud se vaya incorporando, para que esto no deje de ser, ¿no? Me parece correcto, eso siempre existió, hace unos años, no siempre, ¿no? Y me parece perfecto que lo haya, y que se trata de preocuparse por lo que lo necesite casualmente la persona mayor, que necesite alguna sugerencia, algún consejo, alguna ayuda, que lo hagan, pero que lo hagan, ¿no es cierto? O sea, esperemos que lo hagan. Entonces este año tenemos que festejar que más consiguieres que nunca, conocidos por lo menos. Hay conocidos. Hay conocidos. Así que están ahora comprometidos. Exactamente. A ayudar, ¿no? Hay que obligarlos. No hace falta asfombra roja, como algunos quieren, no, acá nada. Acá queremos que ayuden, que se pongan, ellos no cobran. Pero bueno, que colaboren con todas estas instituciones que son tan importantes. Bueno, por supuesto, no cabe ninguna duda. Juan Carlos, se me permitió, así que no puede pasar de alto, de agradecimiento al señor secretario de Deporte, Cultura y Educación, al señor Héctor Chávez, por su gran colaboración y a todo su personal que siempre es espontáneo y voluntarioso. Así que muchísimas gracias por su gran apoyo, que nos está dando año tras año también. Nos está mirando, ¿eh? Bueno. Él me cuenta que nos mira. Bueno, pero por eso mismo, no, no. Si nos mira, mejor. Sabe bien que el perro no se va a entregar. Así que no, siempre predispuesto, dentro de los parambres, lo que ellos pueden. No, de la posibilidad. Condigo también, una onda bárbara. Francés, tenés lo que vos quieras. Acá tenés el páramo, lo que queramos. Lo que vos quieras, lo tenés que pedir. Y eso es muy lindo. Dentro de la posibilidad. Totalmente. Así que muchas gracias. Por eso hacemos el esfuerzo para hacer que esto sea un esencial. Es un bien para todos. Es un bien para todos. Claro, es fiesta. Así que si repetimos y nos brindan este servicio, por algo será. Y claro. No cabe duda. Como también hacía la señora Mabel Galloso, la directora de prensa y ceremonial, y a todo su personal, que también realmente me siento emocionada cada vez que vuelvo a la oficina, repetimos dentro de las posibilidades. Como trabaja, ¿no? Dentro de las posibilidades. Realmente muchísimas gracias a la Mabel, muchísimas gracias a todos sus colaboradores, que realmente me siente muy contento en la atención, en la prodisposición que siempre eso demuestra. Así que nuevamente muchas gracias. Y la señora Mabel, doble agradecimiento, porque se dio con el frío, con la lluvia, no andaba muy bien, pero a ella al lado del escenario para cuidar el protocolo de la fiesta del migrante. Muchas gracias, señora Mabel. Hasta siempre. Gracias. Y bueno, también tenemos que agradecer mucho, realmente, a la policía de la Comisión Primera de Caseros, pero realmente estuvo ahí al pie de la fiesta, con patrulleros, con todo lo que hacía falta, todo tranquilo, todo bien. Le quiero decir muchísimas gracias al comisario de la Primera de Caseros y a todo su personal, agradecido. Como también a Ciro Bomberos, que siempre todos los años colabora, con el fuego artificial. Así que a todos ustedes, gracias por su gran colaboración. Bueno, ya le hemos hablado, a los artistas, gracias a todos, a la asociación, está de más en decirlo, gracias a todos ustedes, porque no hay petróleo, no hay que ser educado, que no hay la comisión, son ustedes con los estandartes que están ahí presentes. Perdón, ese día estaban todos en la entrada, trabajando como locos, con los certificados, con la boleta, con todo, se vio un conjunto de gente trabajando, y esa era la comisión. Estaba toda la comisión ahí, o sea, todos pudieron conocer a todos. Exactamente, y eso es lo que estoy llegando, casualmente, agradezco muchísimo el gran apoyo y colaboración de esa comisión organizadora, porque realmente han trabajado, siguen trabajando, y bueno, y el apoyo que es para que la fiesta salga de lo mejor posible, ¿no es cierto? Así que bueno, y es también, gracias al público presente, que año tras año, están disfrutando con nosotros, y que están siguiendo, de hace 12 años, para pasar ese día, ese día tan hermoso, que no trae tanto recuerdo, de lo que nosotros hemos pasado en Italia, especialmente la persona mayor, como nosotros, que venimos de Italia, con la guerra, hemos pasado hambre, hemos pasado todo, y hoy estamos aquí juntos, festejando nuestro día, realmente es un honor, y es un orgullo, así que muchísimas gracias. Me alegro mucho, y especialmente, como mencionabas muy bien al principio, a Intendente Curto, acá lo estoy viendo, realmente, él siempre, porque él no habla demasiado, de lo que hace, pero cómo colabora, porque ese lugar es hermoso, está hermoso ahora inclusive, bajado los techos, el sonido que él manda, el sonido espectacular, todas unas cosas, a disposición de ustedes, muy lindas, así que, bueno, agradecer en particular, ¿no? Por eso, eso lo estrenamos, antes año pasado, Sí, me acuerdo, en el que estuve, que bajo los techos, un acústico, porque antes realmente, este, los sonidos, no, era un voz, que se expandía, se expandía mucho, y la gente, se quejaba, lo decía, Petrón, lo parlante, bueno, estamos haciendo lo humanamente posible, inclusive valiente, acomodaba lo parlante, pero la voz se iba, pero, año pasado, lo hemos estrenado nosotros, con la fiesta inmigrante, así que, Curto, estaba el intendente, estaba ahí, mirado para arriba, claro, como diciendo, qué bien que quedó esto, y realmente, un éxodo total, así que, eso va a quedar ahí por vida, así que, esa obra que dice, don Curto, gracias, se lo van a agradecer, muchísima gente, gracias nuevamente. Bueno, yo tengo que decir algo, tan te gracias, así se dice, tan te gracias, tan te gracias, tan te gracias, muy tutti, es muy lindo, es muy claro, es muy lindo, relacionarme con tanta gente italiana, tan linda, tan gente que, que me siento querido, y eso a mí me gusta, estoy en cada reunión, y todos ven esto, que están esperando, y es muy lindo, y es un ida y vuelta, ustedes saben que esto es un ida y vuelta con la gente, y ustedes han sido parte de este broche hermoso, que fue esta fiesta del día del inmigrante italiano, estos días pasamos el día del inmigrante hace poquito, pero del italiano, fue en junio, es en junio, razones de toda esta historia que tenemos con Italia, así que muchas gracias por la colaboración. Y la colaboración de Juan Carlos también, pero te demanda, hay que desearlo, somos parte, esto nos corresponde a nosotros, agradecer a Juan Carlos, y con eso cerramos el consejo. Y bueno, ahí está, cerramos ustedes. Claro, con eso vamos a cerrar, entonces saludan ustedes allá. Claro, con eso vamos a cerrar, Juan Carlos, muchísimas gracias por su gran colaboración, que viene, año tras año, tan nuestro, con su filmación, que realmente es un éxito, y gracias a ustedes, en lo que tenemos, el DVD allá dentro. Gracias, gracias por confiar en nosotros, en nuestra respuesta, no, están perfectos, están perfectos. Han sido muy amables en venir, en decir a la gente qué pasó, este resumen que le debíamos, le debíamos a todos, repito, por razones de salud, cosa que ya veo que está muy bien, acá el amigo está recuperado, recuperado del frío, tenemos que agradecer, entonces ya nos vamos, pero San Cayetano, no, porque el trabajo, estuvimos un montón, ya está, porque ya logramos lo que había que hacer, así que una palabra, ya no quedó Santos sin cubrir, así que, ahora seguir viviendo, y esperar el décimo tercero, la fiesta del Vidente del Llano, el próximo junio, y el próximo 2016, 2016, muchísimas gracias, gracias a ustedes nuevamente, muchísimas gracias, hasta el año que viene, si Dios quiere me vio, yo lo bendiga a todos, gracias, le hacemos comentarios, no se vayan,